Ya ultimando detalles, hoy estábamos día jueves, bueno, estamos a un día y medio de que arranque el torneo y sí, ya hoy esperando que termine la jornada de primera división, como para mañana viernes ya ultimar detalles para que arranque el sábado. Ya vemos de todas maneras que está realmente muy lindo el predio, vemos algunos puestitos también de seguramente algunos comercios que van a estar presentes acá en el tifoncito. ¿Ya está todo prácticamente listo, Walter? Sí, sí, como te decía recién, ultimando detalles, esperando que mañana viernes, bueno, vengan los que falten los distintos stands y demás, pero lo otro ya está todo organizado, el predio, como decimos, la verdad que está hermoso tenemos iluminación nueva en la cancha principal, está todo pintado, tribunas, bueno, los puestos nuevos de cantina tenemos allá también un tingladito que está pintado, la verdad que está hermoso el predio como para disfrutar de tres jornadas puro fútbol. Recordale a la gente que por ahí no está al tanto, ¿cuántos equipos va a haber? ¿de qué partes van a venir aquí a San Carlos? Bueno, tenemos alrededor de 106 equipos que van a competir y tenemos unos 20 equipos que van a jugar al encuentro que son los más chiquititos. Vienen equipos de Entre Ríos y equipos de Córdoba, este año le hemos implementado el tema del hospedaje y la comida unos 200 personas van a estar alojadas acá en San Carlos Sur, en distintas instituciones y la gente de Primera División va a estar a cargo de la comida, o sea, darle de comer a la gente que está y después de la provincia, bueno, vienen de acá de la región un montón, de todo lo que es Liga Santa Fecina, Liga Esperancina, Liga Galvense y después, bueno, vienen de Cañada de Gómez, del Trébol, San Justo, la verdad que es bastante importante y como te sientes, más de 100 equipos convirtiendo acá los tres días de jornada. Realmente un crecimiento muy grande lo que había sido la primera edición y me imagino que la idea es año a año tratar de mejorarlo y hacerlo cada vez más grande. Sí, el año pasado fue el primero, la verdad que fue un éxito y, bueno, este año nos lanzamos y vamos a hacerlo el doble de lo que fue el año pasado. Implementamos más canchas, implementamos más clubes y, como te decía antes, también implementamos el tema del hospedaje con la comida. Así que, bueno, el doble de la gente que hubo el año pasado seguramente se dará cita este fin de semana. El torneo arranca, Walter, el día sábado. Primero, te pregunto eso y, segundo, ¿va a haber un acto inaugural? ¿Algo por el estilo? Sí, el sábado a las 9 de la mañana arranca el torneo. Tenemos jornada completa como hasta las 7 de la tarde. Y el acto va a ser el día domingo, al mediodía, que, bueno, tengo... Me han dicho que va a venir mucha gente de los distintos clubes de acá a San Carlos, gente de la Liga, autoridades provinciales, de acá locales. Así que, verdad, que va a ser una fiesta también para ellos, para que vean todo lo que es de esta movida grande que estamos haciendo, como para que ellos también puedan ver y apoyar como nos apoyan. Así que, sí, el acto es domingo, 2 y media del mediodía. Otra cosa que te quería preguntar es, ¿la gente que por ahí tenga ganas de acercarse a ver un poquito, ¿lo va a poder hacer? ¿Hay un costo de entrada o algo por el estilo? Sí, nosotros tenemos la entrada mil pesos. Estamos teniendo sábado, domingo y lunes, los tres días, mil pesos cada día. Y, bueno, lógicamente, invitamos a toda la gente de acá de San Carlos Sur, de San Carlos Centro, de San Carlos Norte, acá de la zona, porque, como te dije antes, la verdad que va a haber muchos partidos, muchos equipos. Seguramente la gente que viene siempre va a estar presente, los familiares de los chicos, por ahí papá, la mamá, los abuelos. Así que esperamos que, bueno, venga mucha gente a apoyarnos y, sobre todo, a apoyar a los chicos. Además va a haber stands y demás como para que la gente también consuma acá adentro. Sí, lógico. Como dijiste antes vos, están los puestos ya, ya están acá en esta noche y ya, bueno, mañana terminarían de venir. La verdad que tenemos unos cuantos stands, va a haber peluquería, bueno, una panadería que va a funcionar todo el día, más allá de lo que es la cantina nuestra, que va a trabajar también a jornada completa. Tenemos, bueno, papá frita, todo lo que se hace a un evento de tal tipo, ropa deportiva, bueno, la verdad que no me voy a acordar de todo, pero, bueno, lo que me suele ir a la cabeza te cuento, la verdad que va a estar bastante bueno como para que la gente también, además de ver fútbol de los chiquitos, también pueda disfrutar y ver variedades que hay para poder comprar. Miran un poquito el tema del clima, hoy está medio, medio raro, no se sabe qué va a pasar mañana, estimo que el fin de semana va a estar lindo, pero por ahí lo miran un poquito de reojo. Y el clima siempre está presente en este tipo de cosas, porque, bueno, uno depende también del clima. Hoy se puso fresco, pero, bueno, el pronóstico indica que va a estar lindo, un poquito fresquito la mañana cuando arranca la jornada, pero después en el transcurso del día esperemos que la temperatura esté linda como para que, la verdad que no lo pasemos mal, porque, bueno, me pasó, tuve una mala experiencia el último día, de mucho viento y este año por lo menos no hay pinta de que no va a haber ni viento ni tampoco lluvia, así que esperamos que nos acompañe.